El Duque Blanco Vamos todos, a bailar, dale ¿Cómo para ir a bailar? Están todos ahí Claro, están todos cenando Ponele, ponle, ponle Vos tenés que escuchar esto Vos tenés que escuchar ahí Ahí ya te quedan levantando Y ahí, mover la silla Y te arranca No, se puede tirar la silla Cosas así, todo Let's dance con Bowie Así que, guys, usted no va a estar invitado Usted va a estar esperando Maluma Y eso no va a sonar, lastimosamente ¿Qué pasa si la señora esposa? La futura señora esposa No va a ser mi esposa Vos sabes muy bien No va a ser mi esposa Hablamos de Mohamed Salah Te pido por favor ¿Qué pasó con Salah? Bueno, cualquiera pensaría que él fue el foco de la noticia Obviamente sabemos Recibió el Balón de Oro Vamos al material mientras yo te voy a comentar La Bota de Oro, sí La Bota de Oro, exactamente Por mejor jugador, máximo anotador 32 tantos en 38 jornadas Prácticamente un gol por jornada Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que apareció la hija Que se llama Maca Maca con doble K La hija del jugador Ahora lo que uno espera es Famoso, es mujer Bueno, no le va a gustar tanto la pelota Aunque hay casos de hijas de futbolistas que sí La niña no podía dejar ¿Qué se fue, Salah? Fíjate, se fue ¿Qué se fue? Le fue a la nena ahí Marcelo, ella es una relajada de la vida Ella nunca le interesó que estaba su papá ahí al lado o no ¿Qué era lo que a ella le gustaba? Que cada vez que ella tocaba el balón Cada vez que tocaba la pelota La gente gritaba Eso no podemos ver en el audio No sé si se escucha o no Pero cada vez que ella tocaba la pelota Se escuchaba Que la gente gritaba Pero acá, me encanta cuando él ya se va Mira, se va, Salah Y la onda sigue Se va Y después, en unos segundos Vamos a ver la cámara desde arriba Y ahí te vas a dar cuenta Ella, cero estrés Fíjate Ella lo único que quería era chutar la pelota Y medio se asustaba cada vez que tocaba Porque cada vez que tocaba La gente gritaba Sí, sí La gente le gusta esto Le gusta Mira la señora de Salah ¿Te acuerdas aquel nemito del Chelsea también? Que metía el gol Sí Sí, bueno Y a la gente en Inglaterra le gusta Se prende para estas cosas Salah estaba acompañado de su señora Maggie Y de su hija Y la nena como en el patio de su casa Ella no tenía problema No tenía vergüenza Ahí estamos viendo Escuchemos, escuchemos al público Sí, claro Ella es una rockstar ahí Atende ahí la maga al padre Y no, le deja A ver A ver A ver A ver ¡Ey! Impresionante Aplauso para la nena de Salah también Puede ser Ahora imagínate Nos estamos riendo El video se hizo viral Se compartió en Twitter Imagínate si estamos viendo A la próxima mejor jugadora De fútbol ¿Por qué no? Puede ser Todo puede ser Tiene el ejemplo del padre Y está bien